Cuando dices arte latinoamericano, la gente solo piensa en Frida Kahlo. Así que les dije que me comentaran de qué país eran para hacerles un video. Uy, le toca a... Chile, yupi. Bueno, pues les presento a Celia Castro de Valparaíso. Fue la primera mujer en estudiar pintura profesional en el país. Tanto fue su éxito que se fue a exponer hasta las Paríses, así de fierro. Ella dijo, pues las normas sociales no están soportando, así que yo tampoco, panzonas. Ella pinta naturaleza muerta, personitas, paisaje, y es muy hábil. Tiene un uso bruto de los colores grisáceos, logrando una atmósfera así como que verancólica bastante única. Mis Cielas ya tienen otra referente increíble de Latinoamérica, aparte de Frida Kahlo.